reconocieron la gesta heroica de uno de los héroes durante la guerra con Chile. Así vecinos de la urbanización Las Magnolias de Santiago de Surco rindieron un merecido homenaje por el 162 aniversario del natalicio del general Roque Sáenz Peña en el parque del mismo nombre. La ceremonia estuvo presidida por el teniente alcalde de Santiago de Surco, José Luis Pérez Alemán, quien en representación del alcalde Roberto Gómez Baca destacaron la gesta del militar argentino quien se sumó a la lucha peruana en defensa de la patria. Solo entendiendo el significado de patria, toma sentido que un argentino haya venido de tan lejos a defender un territorio ajeno. Y esto era porque Roque Sáenz Peña entendía que detrás de la guerra con Chile había intereses ocultos de otras culturas y porque entendía que la expansión y hegemonía de esos intereses sobre Perú eran dañinos para toda la región hispanoamericana. La ceremonia contó además con la presencia de los representantes de la embajada argentina en el Perú, el representante del comandante general del ejército, vecinos y exmiembros de las fuerzas armadas quienes destacaron el gesto de un militar que aún dejando su país se sumó a la defensa del Perú en contra del enemigo.